En este sitio web, el contribuyente tiene la posibilidad de descargar el certificado que valida el cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas al Impuesto de Industria y Comercio, ICA, el cual ha sido liquidado en un municipio o jurisdicción local específica. Para llevar a cabo este proceso, siga estos pasos. Para iniciar, acceda al sitio web www.software-genesis.com a través de cualquier navegador. Una vez cargada la página principal, encontrará una visión general con información relevante y un menú de enlaces que facilita la exploración de distintas secciones del sitio. En este caso, seleccione Servicios en línea. Al hacerlo, será redirigido para que pueda ingresar a Certificado de Registro ICA y completar el formulario de la siguiente manera. Seleccione la entidad, elija el municipio o la entidad afiliada al sistema donde declaró y liquidó el Impuesto de Industria y Comercio, ICA. Ingrese la cédula o NIT del contribuyente. Finalmente, oprima sobre Descargar. Para que el sistema realice la validación de los datos y le proporcione el certificado correspondiente, éste lo podrá visualizar y descargar en formato PDF con los datos del contribuyente y actividad económica.